Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar explicaros cómo utilizar los formularios de Google, las hojas de cálculo de Google, para crear preguntas con Kahoot. Para ello fijaros que he ingresado en Kahoot. Kahoot es una herramienta para hacer preguntas y es un juego muy divertido que le gusta mucho a los alumnos. Entonces fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Mirad que yo estoy dentro de la herramienta de Kahoot y voy a crear un juego. Voy a pinchar aquí en crear. Voy a crear. Y fijaros que me crea justo para poder listar las preguntas, para poder crear las preguntas. Voy a poner aquí un título. Voy a llamar, por ejemplo, Google. Puedo poner una descripción, puedo poner una imagen, donde lo quiero guardar, el idioma, etc. Directamente voy a poner, bueno, va a ser público y listo. Una vez que ya tengo el título, fijaros que voy a añadir preguntas. Voy a añadir una pregunta y aquí está el kit de la cuestión. Fijaros, yo tengo justo aquí abajo una opción que es de importar hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo de importar hoja de cálculo voy a descargar la plantilla para que veáis el formato de la hoja de cálculo que nos va a pedir Kahoot. Entonces la idea es la siguiente. Fijaros. Me va a decir, me va a preguntar por una pregunta con máximo 120 caracteres y cuatro posibles respuestas. Lo veis, de máximo de 35 caracteres cada columna. Lo veis, dos, tres, cuatro respuestas. Y luego me va a preguntar el tiempo límite. En este caso está puesto 60 segundos y la respuesta correcta. En este caso cualquiera de las respuestas estaría correcta. No es más que una de ellas sea la correcta. Por ejemplo, uno, dos, cinco, lo que sea. Vale. La idea de esto es lo siguiente. Yo he hecho aquí un formulario. ¿De acuerdo? Vamos a buscarlo. Y lo tengo aquí. Muy bien. Mirad. Hago un formulario de Google con estas siguientes preguntas. Bueno, me gusta siempre pedir el nombre del alumno que ya han hecho cada pregunta. Y fijaros, cada pregunta sería una pregunta con respuesta corta y cuatro posibles respuestas. Lo veis aquí, esta es la idea. ¿Vale? Aquí pongo el máximo. De todas formas, en cada pregunta, lo que he hecho ha sido que sea obligatoria y he puesto una validación. La validación es que el número máximo de caracteres sea 75. Y si escribís en algo más, pues pondría un mensaje de error. Longitud máxima, 75 caracteres. En la pregunta he hecho lo mismo. ¿De acuerdo? También he validado. Validación y he puesto, a ver, que se me va. Aquí está. Que la longitud sea como máximo, 120 en la pregunta. ¿Vale? Por ejemplo, pondría longitud máxima de 120. Bueno, ya está. Una vez que tengo ya el formulario creado, lo voy a enviar. Aquí estarían las respuestas. Ya he enviado alguna de ejemplo. Y la configuración. Por ejemplo, si quiero que enviar este formulario no solamente a personas de mi centro educativo, sino fuera del centro educativo, lo que he hecho ha sido, aquí, no restringir los usuarios a mi colegio. Entonces, que cualquier persona pueda responder a esa pregunta y no limitarla a una pregunta. Entonces, lo que hago es enviarla. Puedo poner el enlace y enviarlo a un montón de personas. ¿De acuerdo? Podría hacerlo, por ejemplo, en Classroom. Mirad aquí, como yo lo he hecho en Classroom, preguntas. Y les he explicado cuál es la opción. Es decir, hola, tenemos que hacer un par de preguntas. Es sencillo. Primero, escribes la pregunta sencilla, relacionada con el curso. Escribes cuatro posibles respuestas, en la que una de ellas es la correcta. Luego, escribes el tiempo. Cinco, diez segundos, que es el soport uno. Y luego, dices el número de la respuesta correcta. Por ejemplo, si fuese la segunda respuesta, escribes un dos. Y listo. Entonces, mira, directamente escribirían aquí, la pincharían y la abriría el formulario. Una vez haces el formulario, pues yo voy a responder. Por ejemplo, mi correo es este. Bueno, voy a poner el nombre. Esto lo voy a dejar. Y ahora fijaros las preguntas, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿cómo se llama tu profesor? Respuesta correcta, pues por ejemplo, Sergio. Por ejemplo, Jaime. Por ejemplo, Martín. Y por ejemplo, Luisa. ¿Vale? Fijaos que la respuesta correcta sería la tres. Tiempo. Voy a dejar cinco segundos, por ejemplo. La respuesta correcta es la tres. Me gusta siempre que expliquen el por qué ese motivo, ¿no? Por qué esa es la correcta, ¿vale? Y daría a enviar. Fijaros que, gracias por tus preguntas, creo que es buena. Juntos hacemos algo en juego. Siempre hago un tomo de humor, he hecho un enlace y ahí tenéis un enlace y una imagen de Gifty. Bueno, vamos allá. Fijaros, la idea de todo esto es la siguiente. Yo ahora, de repente, pues tengo en una hoja de cálculo, que es donde se vuelcan las respuestas, las preguntas que me hagan los alumnos. Sería tan fácil como esto. Mirad. Cuando tengo aquí el ejemplo, ¿no? Es decir, cuando estaba en Cajut y he dado a la plantilla, ¿de acuerdo? A la plantilla. Se me ha abierto esto. Pero lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Como tengo la misma estructura, sería copiar desde la pregunta, hombre, aquí podría hacer muchas más, ¿vale? Hasta la respuesta correcta. ¿Lo veis? He mantenido la misma estructura. Control-C, vendría aquí y fijaros que yo pincharía aquí, que tengo algunas, Control-V. ¿Lo veis? Bueno, está repetida esa, pero no importa, ¿vale? Y ahora, lo que me piden Cajut es que lo descargue como un XLSX. Entonces, mirad. Bien, lo hago aquí o en Excel o como queráis. Podría, por ejemplo, descargarlo y lo descargo como un Excel. Lo descarga, digo, ¿dónde lo descarga? Perfecto. Bueno, yo ahora vuelvo a Cajut y fijaros. A ver si carga. Ahí está. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a importar las preguntas y voy a coger esa hoja de cálculo. Entonces, añadir pregunta. Bueno, este Cajut estaba... Ahí está. Importar hoja de cálculo, que es lo importante. Y aquí arrastraría, ¿lo veis? El fichero en el que tengo las preguntas realizadas. Aquí tengo el tamaño. ¿Lo veis? Y daría cargar. Fijaros, me ve que son seis preguntas. Digo, añadir las preguntas y automáticamente ya me ha puesto las preguntas dentro del Cajut. Fijaros que según lo que he respondido, ¿lo veis? Por ejemplo, aquí, con el capital de Extremadura, Mérida, como era correcta, ha estado aquí, está puesta ahí. Y los segundos, ¿lo veis? Una vez que lo tengo, lo voy a guardar. Bueno, veis que hay una que no está respondida. Bueno, voy a repararlo. Me va justamente ahí, ¿por qué? Porque tengo una pregunta vacía. Entonces, por ejemplo, la voy a eliminar. ¿Lo veis? Pincho aquí, eliminar. Y ya estaría bien. Voy a guardar. Ya está todo listo, ¿vale? Y listo. ¿Vale? Ya tendría mi Cajut. ¿Vale? Una vez que ya tengo mi Cajut, ya podría jugar. Es decir, podría pinchar aquí en jugar, en enseñar, que estaría el proyector, la pregunta, en los dispositivos estaría la posibilidad de respuestas, el clásico. Fijaros que aquí está cargando ya el juego. Mientras que se carga, voy a poner aquí la pantalla. Voy a dejar aquí para jugar. Los alumnos entrarían en la dirección Cajut.it. Meterían ese código. 484156. Y lo ingresaría. Voy a preguntar un nombre. Bien, ya estoy. Y daría a empezar. Y empezaría el juego. Lo importante de esto, ¿qué es? Que las preguntas no las he hecho yo solamente, sino las han hecho los alumnos. Si es verdad que yo siempre me gusta revisarlas. ¿Vale? Pero podría hacer un montón de preguntas con la ayuda de ellos. Entonces, fijaros, ¿lo veis? Cualquiera que diga, va a estar bien. Bueno, pues básicamente, daría siguiente. Siguiente pregunta, los puntos, lo que queráis. Y jugaríamos en clase. También podríamos hacerlo en videollamadas. Aquí lo pone compartiendo en la pantalla en la videollamada. Y cada uno de los alumnos, desde su navegador, estaría jugando. Bueno, pues ahí lo tenéis. Espero que os sirva. Hasta luego. ¡Gracias. 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 Gracias.